Muy buenas a todos, mis personitas perrunas Pues, me han dejado a cargo aquí del setup Pero, ¿esto cómo funciona? Y encima no me puedo poner los auriculares Porque me aprietan mucho Son muy grandes, tengo la cabeza muy pequeña ¿Y cómo inicio aquí? Ay, qué angustia más grande Ay, por favor Pero, ¿qué hago? ¡Pleito! ¡Pleito! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No seas maldito! ¡Échame un cable! ¡Pleito! ¿Dónde estás? ¿Estás por allí? ¡Pleito! ¡Vuelve! En fin, nos vemos si nos ladramos ¡Guau!